¿Qué es el Señor Jesucristo? ¿Qué es el Señor Jesucristo? ¿Vamos a hablar con ellos? Sí. Vamos a tratar... Por favor, hermanos. Vamos a tratar de orar confiando en el Señor. Vamos a hacerle una pregunta aquí a mi hermano Carmelo. Bueno, vamos a orar. Bueno, permíteme. Hermano Carmelo, Dios me lo bendiga, déjame la mano. Amén, diga. ¿Cómo se siente? Bien. ¿Quiere hacerlo? Diga sí. Diga sí. Ahora deme su mano. La mano derecha. Va a repetir despacito, despacito. Va a repetir. Diga Señor, Señor. Vamos. Diga Señor Jesús. Hable, Carmelo. No. Diga. Vamos, practiquen. Permítame. Carmelo. Usted lo único que va a hacer es pedirle perdón al Señor y Dios va a perfeccionar el milagro en usted. Dios va a hacer el milagro en su vida. Lo único es que vamos a confesar a Jesucristo como nuestro Salvador. Yo quiero que oremos, pero antes de todo, quiero que usted repita unas palabras. Yo voy a cerrar mis ojos. Míreme. Míreme. Yo voy a cerrar mis ojos y usted también cierre sus ojos. Ciérrelo. Diga Señor. Vamos. Diga Señor. Diga Señor. Señor Jesús, diga. Señor Jesús. Vamos. La iglesia, los hermanos oran, quedito, quedito. Ahí, quedito. Diga Señor Jesús. Vamos. Señor Jesús. Diga Señor. Repita. Señor. Perdóname Señor. Diga. Diga. Perdóname Señor. Vamos. Diga Señor perdóname. ¿Lo quiere hacer? Señor. Repita. Señor perdóname. A ver, repita esta palabra. Señor sáname. Sáname. Dios va a hacer el milagro en usted. Sáname Señor. Repita. Sáname. Sáname. Vamos. Señor haga el milagro en mí. Haga el milagro en mí Señor. Pidámosle al Señor. Dios va a hacer un milagro. Dios está haciendo un milagro en usted. O diga también esto. A ver, usted no se incomode. Tranquilo. Tranquilo. No es a la fuerza. Usted lo único que va a hacer es pedirle perdón al Señor. Y Dios va a perfeccionar el milagro en usted. Dios va a hacer el milagro en su vida. Lo único es que vamos a confesar a Jesucristo como nuestro Salvador. Solamente dígale Señor gracias por sanarme. ¿Quiere hacerlo? Diga Señor. Confíese. Señor. Gracias. Vamos. Vamos. Señor. Señor gracias. Dígale. Diga Señor. Gracias. Por sanarme. Lo repite. Lo repite. Cierre sus ojos. Señor. Vamos. Gracias. Diga gracias. Gracias. Gracias Señor. Diga. Por sanarme. ¿Quiere confesarlo? ¿Fermelo? ¿Cómo se llama su mamá? ¿Sabe cómo se llama su mamá? ¿Sabe cómo se llama su mamá? No sabe cómo se llama su mamá. ¿Quién es ella? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ella? ¿Ah? 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 ¿Sí? Repita conmigo. Señor Jesús. Vamos. Señor Jesús. Jesús. Diga. Diga Jesús. Jesús. Vamos a ver. Padre en el nombre de Jesús. En este momento Dios. Tenemos en cuenta Padre. Tomamos en cuenta. Que el único que puede hacer la obra. En la vida. De Carmelo Gresti. Tú haces hablar. Señor. En este momento. Tú haces hablar. A Carmelo. Para la gloria. Suya. Usted hace. La obra. En la vida de él. Usted. Ya comenzó. A hacer una obra. En él. Y creemos. Que usted. Perfeccionará. La obra. En él. Para que la gloria. Y la honra. Sea. Para usted. Señor amado. Así como usted. Fue. Aquella región. De Gadara. A. A hacer la liberación. Aquel. Aquel joven. Que estaba endemoniado. Ahora te pedimos. Que vengas a hacer una obra. Ven a hacer la obra Padre. Te rogamos. En esta hora. Diga. Te rogamos Señor. Vamos iglesia. Te rogamos Señor. Haz el milagro. Haz la obra. Tú lo puedes hacer. Tú puedes hacer hablar. A Carmelo. Tú puedes hacer. Entender. Abrir su mente. Perfeccionar. El milagro. La liberación. La vida de él. La sangre de Cristo. Tiene poder. La sangre de Cristo. Tiene poder. Declaramos. Que la sangre de Cristo. Tiene poder. Y por la sangre. Declaramos. La mente. Libre. La mente de Carmelo libre. La mente de este joven libre. Esta mente es libre. Padre. Por la sangre de Cristo. Por la sangre de Jesús. Cristo. Tiene poder Padre. Solo tú. Puedes hacer el milagro. Con el Espíritu Santo. Ahora en el nombre de Jesús. Sea lo que sea. En este cuerpo. Que se esconda. Que se oculte. Ahora sale. Por el poder de la palabra. Se llame. Como se llame. Haya venido. Haya salido. Donde haya salido. La edad. No importa. Cuando haya sido. Lo que importa. Que hoy. La mente. De este varón. Es libre. El cuerpo. De este varón. Es libre. Y usted. Papá. Por esa sangre. Que derramó. En la cruz del Calvario. Usted lava los tendones. Sus nervios. Lava su cima. Lava agenda manso. Ahora te pedimos. Que vengas a hacer una obra. Ven a hacer la obra Padre. Te rogamos en esta hora. Diga. Te rogamos Señor. Vamos Iglesia. Te rogamos Señor. Haz el milagro. Haz la obra. Tú lo puedes hacer. Tú puedes hacer hablar. Tú puedes hacer hablar. A Carmelo. Tú puedes hacer. Tú puedes hacer. Entender. Abrir su mente. Quiero hacerle una pregunta. Conteste. Si puede contestar. Conteste. ¿Usted quiere pedirle perdón al Señor Jesucristo?